Ocho treinta y ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para hablar de un hecho positivo. A veces en el país nos llenamos de cosas negativas de las que no nos podemos sustraer, evidentemente, pero también hay que dar la real dimensión cuando hay hechos positivos. Sabemos que es complejo, difícil, los puntos que están en análisis, en un diálogo, que también hay que perseverar, no dejar ese diálogo. El diálogo es el único mecanismo civilizado para llegar a acuerdos y diferencias habrá, como en toda sociedad democrática. Pero, señor ministro, cuéntenos este acuerdo, este primer acuerdo que se tenía previsto inicialmente firmarlo hoy, ayer mismo se lo hizo. ¿En qué consiste y qué significado tiene esta primer firma de este primer acuerdo? Muy buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa en Radio Democracia. Bueno, efectivamente, el día de ayer se cerró la mesa dos, que es la mesa de banca pública y privada. Se llegaron a una serie de definiciones bien importantes, básicamente constituidas a partir de cuatro ejes. El de la condonación, que se estableció un monto máximo de 10.000 dólares, estaba inicialmente en 3.000 y se lo buscó compatibilizar con lo que ya establece la Ley de Desarrollo Humanitario, para que alcance la posibilidad de la cifra hasta los 10.000 dólares, la reestructuración por montos más o menos similares y también con facilidades no solamente de 10 años para reestructurarse, sino también con tres años de plazo de gracia. La recalificación, que es algunas personas que en el sistema financiero, pues lamentablemente no pudieron cumplir con sus obligaciones y al volverse a acercar para poder obtener un crédito, pues no se lo obtienen porque su calificación es baja. Se establecieron mecanismos mucho más flexibles para la recalificación de aquellos deudores que reestructuran deudas y cumplen con esa reestructuración. Y finalmente se establecieron también una serie de parámetros para aumentar de 100 millones, que estaban inicialmente los créditos para el sector agrícola, a 400 millones, o sea, cuatro veces más. 200 que iban a ser facilitados por el mismo Ban Ecuador en función de una serie de desembolsos progresivos y 100 más por parte del CONAFIPS, que es la que regula la economía popular y solidaria en lo que tiene que ver con los préstamos. Por lo tanto, fueron algunas cosas, la verdad, bastante importantes. Se vino trabajando cuatro días en la posibilidad de fijar estos acuerdos. Creo que finalmente salieron bastante bien. Podría decirse que fueron cuatro días de intercambio de información, de poner cosas sobre la mesa, de establecer parámetros con claridad para ver las decisiones que se tenían que tomar. Y finalmente ayer se suscribió el documento. Yo creo que es un paso gigante que se ha dado en función de la gobernabilidad democrática al probar que las mesas de diálogo sí son positivas y sí contribuyen a solucionar los problemas del país. La gente probablemente todavía no lo ve, pero esta es una nueva forma de hacer política. Nosotros, que somos el gobierno, representamos a 18 millones de ecuatorianos, pero de ninguna manera pensamos que somos los dueños de la verdad. El presidente Guillermo Lazo ha trazado una hoja de ruta muy clara, muy definida, muy contundente y ha dado todo el apoyo a todos los ministros y ha instruido con ese compromiso a los ministros para que participen de estas mesas. Y podamos extraer lo mejor de este gran espacio de diálogo. Yo creo que con el pasar de los días y con la acumulación de procesos exitosos en los diferentes espacios puede empezarse a ver con más claridad que esto que estamos haciendo ahora realmente es un hecho importante para el país y realmente me parece que podría ser el comienzo de una nueva forma de hacer política. Ministro Jiménez, nos puede describir esto que ya ha señalado al menos los cuatro puntos, condonación, reestructuración, recalificación y aumento del monto para los créditos. En el caso de la condonación, si inicialmente fue para tres mil, hoy la condonación va a ser hasta diez mil? Sí, puede ser hasta diez mil. Eso tendrá que verse al caso por caso, pero ese es el techo. De hecho, también lo concibe la ley de desarrollo humanitario, acuérdese, la ley COVID, que salió en plena época de pandemia. Allí también estaba establecido un artículo que no me equivoco, me parece que era el ciento noventa y seis, la reforma del ciento noventa y seis del Código Orgánico Monetario. Pero lo que hemos hecho es compatibilizar esa normativa con lo que ya establecía la ley de desarrollo humanitario. Así que desde ese punto de vista, un momentito, desde ese punto de vista. Sí, está al aire, por favor, ministro Jiménez. Sí, por favor, está al aire. Perfecto. Entonces, sí, Miguel, lo que le decía es que efectivamente allí de lo que se trató fue de armonizar las diferentes legislaciones que existen y poder establecer un parámetro mucho más claro, mucho más contundente, mucho más seguro al que las diferentes personas puedan acogerse. Pero no solamente basta con tener la posibilidad de condonación de deudas, sino que también es necesario que esas deudas puedan ser establecidas como otros niveles de complementariedad, como por ejemplo la recalificación de los deudores. Usted difícilmente va a poder ser sujeto que sea susceptible de poder condonar una deuda si es que no tiene una buena calificación y si es que el sistema financiero no confía en usted. Por lo tanto, no solamente nos quedamos en el tema de las condonaciones, que al final termina siendo una cuestión un poco más automática y procedimental, sino también en la posibilidad de reestructurar las deudas por montos que están en los parámetros similares de hacerlo en plazos en plazos buenos, en plazos flexibles y también de la recalificación, que es un tema absolutamente importante. No solamente para solucionar la deuda que ya está en camino de vencerse, sino también para poder obtener nuevos créditos, porque esto no se trata solamente de solucionar un problema puntual, sino de darle a las personas la oportunidad de replantearse, de poder restablecer su patrimonio y de poder ser productivo de nuevo. Y hay un tema que es importante aquí. Si las compañías grandes, miren lo que sucedió en la pandemia, con algunas líneas aéreas que se declararon en quiebra, se acogieron al articulado que existe en los Estados Unidos y hoy están operando de nuevo y lo están haciendo bien, porque al final del día un resbalón no es caída y cuando la gente tiene voluntad de salir adelante, pues tiene que poder encontrar los mecanismos en el sistema financiero para poder hacerlo. Y yo creo que eso fue el espíritu que se plasmó y las ideas que se plasmaron dentro de la mesa de diálogo que se estructuró para el efecto. Ministro Jiménez, una de las inquietudes que se escuchó en el proceso previo al acuerdo es que algunos que no han podido cumplir con sus deudas pasan y luego de un tiempo pasan a engrosar la lista que finalmente terminan bloqueados en sus actividades. También se va a considerar el que conforme se reestructure o se recalifique las deudas, ellos saldrán hoy de esa lista de deudores? Totalmente, totalmente. Justamente de eso se trata. Que ellos puedan, una vez que han suscrito sus obligaciones y han logrado replantear sus deudas, que ellos puedan salir de esa calificación un poco severa que tenían antes de cumplir con esos parámetros y poder establecer nuevos convenios, nuevas posibilidades y nuevas facilidades que les permitan a ellos justamente replantearse la posibilidad de ser productivos de nuevo. Como decía hace un rato, no se trata solamente aquí de perdonar deudas. Aquí es lo que se trata sobre todo de dar nuevas oportunidades. Y eso supone no solamente la condonación, sino también la posibilidad de reestructuración, la recalificación y por supuesto el acceso a nuevos créditos productivos. Como ya dije, quedaron en un monto global de cuatrocientos millones de dólares aproximadamente, que tampoco es pelo de cochino y va a servir justamente para los sectores rurales y para los sectores populares que más han sufrido en la pandemia y que más han sufrido con la falta de oportunidades. ¿Cómo se van a distribuir esos créditos? Si crece el monto global, ¿cómo va a crecer en cada uno de los casos a fin de que puedan atender las necesidades que tienen en el campo y en el sector rural? Bueno, allí hay varias instituciones. Acuérdese que es la mesa de banca pública y privada, Miguel. Y allí pues los créditos, hay unos que podrá facilitar Ban Ecuador, otros a los cuales se tendrá acceso por la vía de la CFN, otros que estarán dentro de las cooperativas de crédito que son a la larga de ellos mismos, porque no nos olvidemos que también hay muchas cooperativas de ahorro de crédito que son producto también de la sociedad organizada, especialmente en los sectores rurales, en los sectores comunales, y ellos también van a tener acceso a facilidades. Y otro a través de este mecanismo que es la CONAFIPS, que también facilita fondos a través del Consejo Nacional de Regulación de las Economías y de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Entonces tenemos una serie de instituciones, tanto públicas como privadas, que van a tener acceso a estas facilidades. Por ahora tendrá que establecerse alguna reglamentación que permita armonizar un poco la administración de esos recursos. Pero todo lo que se firmó ayer pues ya está en proceso de implementación y estoy seguro que hasta la próxima semana quedará absolutamente ya registrado y establecido para que las personas puedan acceder a estas facilidades. La implementación de este primer acuerdo va a ser de inmediato, en algunos casos esperará alguna reglamentación, en otros va a ser a partir de la firma de este acuerdo? No, ya esto tiene vigencia inmediata. Ya ayer se firmó, ayer firmaron ya los comparecientes a la mesa. Eso para nosotros tiene la validez de cualquier decreto. Ahorita lo que estamos es en fase de ejecución y de implementación. No hay tiempo para demorar las cosas. Es más, este día miércoles, si no me equivoco, mañana miércoles, vamos a empezar con la mesa de agricultura. Así que tenemos previsto ya pasar a otras cosas. Focalización todavía no ha concluido. Así que hay que seguir trabajando en ese tema para ver si logramos ya llegar a una definición. Pero aquí no hay que ser muy burocrático. Hay que ya, una vez fijados los acuerdos, entrar al proceso de implementación. Yo ayer tuve una reunión con Iván Andrade, con Roberto Guerrero también, de la CONAFIX, con Iván Andrade, el directorio del BAN y de la CFN. Así que ya se estaban estudiando los mecanismos para la implementación. Y yo, como le digo, calculo que entre fines de esta semana y comienzos de la próxima, todavía está absolutamente regulado, implementado. Y tenemos que seguir con las siguientes mesas porque tenemos 90 días y todavía nos quedan algunos espacios que tenemos que trabajar. ¿Cómo eran 10 puntos los planteados por la CONAIE? Si se ha ventilado ya uno, si ha resuelto uno, viene la continuación de la mesa de agricultura y la focalización. ¿Paralelamente seguirán las otras mesas tratando o se va a ir evacuando, en este caso, la mesa de agricultura y focalización? No, nosotros lo que hemos querido es tener dos mesas abiertas al mismo tiempo para no abusar de los recursos de la Conferencia Episcopal y de sus mediadores, porque acuérdense que ellos son los que también son parte importantísima de este proceso de diálogo, fundamental de este proceso de diálogo. Entonces, básicamente, la metodología que hemos diseñado es se van evacuando las mesas y vamos abriendo otras, pero al menos queremos tener dos a tres mesas abiertas al mismo tiempo. Ese es un poco el objetivo. Sabíamos que la desfocalización de subsidios va a meritar un poquito más de cabeza, porque son temas un poquito más densos, pero en cuanto a agricultura, estamos bien, vamos a abrirla ya mañana miércoles, la próxima semana esperamos abrir también petróleo y minas, la semana subsiguiente educación, y estamos ahí justos dentro del cronograma para poder culminar, inclusive antes de los 90 días, si es que es posible. Lo importante, ministro Jiménez, es ir ventilando y resolviendo puntos, a diferencia, marcando las diferencias, por cierto, perdón la redundancia, de lo que es una negociación internacional o un acuerdo de libre comercio. Si no está negociado todo, no está acordado todo, y se vuelve a la nada. En este caso, el ir evacuando, resolviendo punto por punto, le va a permitir ir quitando problemas en el camino y afrontando otros que son complejos y difíciles, por cierto. Justamente eso era lo que queríamos evitar. Justamente cuando revisamos la implementación que nos había propuesto la conferencia episcopal, lo que nos preocupaba era que justo siguiendo la lógica de las negociaciones y conversaciones internacionales, solamente una vez que esté negociado, foliado, sacramentado todo, pues se podía cerrar la totalidad del acuerdo. Nos parecía que eso no era lo mejor en este caso. Por eso la implementación de las diez mesas temáticas fue fundamental. Cada una es cada una, y cada una se procesa de forma distinta. Por eso también decidimos abrir las dos primeras en las cuales sabíamos que con banca pública y privada teníamos muchas herramientas para poder caminar de forma tranquila, mientras que en focalización sabíamos que nos iba a tomar un poco más de tiempo, y por eso decidimos abrir las dos mesas al mismo tiempo para avanzar con una que sea un poquito más compleja y no dejarla rezagada, pero también ir solucionando las que podíamos solucionar. Y creo que ese ha sido el caso. Me parece que en agricultura también hay buenas posibilidades de avanzar rápido. Veremos, el tiempo lo dirá con los asistentes que estén ahí en la mesa, y yo creo que justamente esa es la idea, que cada mesa temática se abre, se discute, se cierra, y listo, se acabó, vamos a la siguiente. Y así vamos avanzando para ver al final del proceso cuáles son aquellas en las que hemos finalmente logrado establecer acuerdos claros, identificables y de ejecución inmediata, y cuáles son aquellas que nos han costado un poco más para poderlos trabajar con criterios que han tenido que discutirse un poco más en la mesa. En la mesa de agricultura entrarán al menos dos de los puntos del tres y el ocho planteado por Conay, el uno, precios justos en los productos del campo, y el otro, políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad. Sí, absolutamente, fue uno de los grandes planteamientos, no es fácil el tema del control de precios, nosotros ya tenemos un decreto que hemos dictado, el presidente de la República ya fue uno de los primeros decretos que dictó cuando fue lo de las manifestaciones, no estoy seguro si fue el 14 o 15 de junio, pero fue uno de los primeros, luego también se tomaron una serie de medidas desde el Ministerio de Gobierno para controlar los precios a nivel sobre todo de la canasta familiar. Entonces tendremos que ser un poco creativos a nivel de control de precios y también de precios de sustentación, que es otro tema importante. Por ejemplo, existe una ley del banano que ya establece precios de sustentación para el banano que aparentemente todavía no se han cumplido, se han cumplido parcialmente, yo creo que con la entrada del nuevo ministro las cosas están caminando mucho mejor y esperamos tener resultados satisfactorios a corto plazo, pero sí, me parece que es una gran oportunidad para que en lo que tiene que ver con agricultura podamos tomar una serie de medidas que sean mucho más proactivas y más eficientes para los resultados que estamos buscando en el campo, así que a mí personalmente me resulta muy optimista que esta mesa se abra ya lo más pronto posible porque estoy seguro que van a salir algunas muy buenas disposiciones allí con el trabajo de los integrantes. Ministro Jiménez, al igual que estos puntos se están evacuando, tratando, avanzando, hay otros, por cierto, complejos y difíciles como la focalización. No es fácil eso, pero se seguirá, se continuará. El tema 4 de empleo y derechos laborales, que además no solo depende del Ejecutivo, sino en este caso una reforma laboral de la Asamblea Nacional. ¿Eso cuándo empezará? Esa tenemos previsto, si no me equivoco, que sean dos semanas más. Se está insistiendo también sobre eso, ha sido una de las grandes deudas pendientes del país. Nosotros estamos claros en que no tenemos un mercado laboral sano. Por otro lado, existen preocupaciones de precarización que de ninguna manera son ni el objetivo ni el intento del gobierno, de ninguna manera, pero tenemos que buscar la manera, la forma de insertarnos en la modernidad. En esto los vecinos nos aventajan de forma tremenda. Nosotros tenemos un código del trabajo desde 1941, que apenas ha tenido formas de bajar más, y que no se ha hecho absolutamente nada al respecto para remozar el mercado laboral. Yo creo que es el momento de hacerlo. Tenemos que llevar a cabo una discusión frontal, transparente y clara de hacia dónde queremos. Porque claro, si queremos establecer sindicatos con números mínimos o regresar a una visión del mercado laboral de los 70, vamos a retroceder aún más, y yo lo digo aquí claramente porque esa es mi opinión. Pero si queremos incorporar las nuevas opciones de trabajo desde la casa, vía telemática, con medios tecnológicos, con contratos, algunos por horas o contratos a plazo fijos, que para algunos son palabras que pueden llegar a ser insultantes, pero la realidad es que es lo normal en el resto del planeta. Nosotros somos los únicos a nivel del mundo que todavía tenemos una serie de prevenciones, porque claro, partimos de la desconfianza. En algunos casos se ha partido de una intención oscura de los poderes públicos por tratar de establecer sistemas extraños, pero aquí no hay nada debajo de la mesa. Aquí todo es transparente. Aquí lo que queremos es que no solamente sean 3 de cada 10 personas las que tengan un empleo estable, sino 8, 9, y si es posible en algún momento 10 de cada 10. Y para eso tenemos que hacer reformas. Y las reformas no pueden ser ancladas ni en los miedos ni en los prejuicios. Tienen que ser establecidas sobre criterios de modernidad y sobre todo con la ayuda de las herramientas que hoy por hoy nos ofrece el mundo. Y que las hemos vivido, de hecho, tal vez fue uno de los pocos saldos positivos de la pandemia, ese acceso a la conectividad y al mundo telemático. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que vamos a tener. Va a ser una de las mesas, yo me arriesgo a pensar que inclusive, tal vez hasta más discutidas que la misma focalización, porque en la focalización todos estamos claros de que es complejo y que necesitamos un sistema que, por ejemplo, no facilite ni el contrabando en el mercado negro, pero en el mercado, en el tema de reforma laboral, sí se van a encontrar algunas visiones propias de la diversidad de nuestro país. Pero es un desafío que tenemos que asumir. Y es un desafío que tenemos que enfrentar con toda la claridad que nos da querer remozar o querer diseñar un sistema que sí haga sentido. Así que vamos a ver cómo se van dando las cosas en ese sentido. Ministro, el tema de la ampliación de la frontera extractiva, minería y petrolera, sabiendas de que se derogara el decreto 95 y se va a reformar el 151. ¿Eso cuándo empezará? ¿Cómo se desarrollará? Bueno, el 95 ya se derogó, el 151 ya tiene parámetros de reforma. Esa mesa de petróleo y minas se va a llevar a cabo la próxima semana. Los criterios también ya están allí. Sabemos que hay cuestiones, preocupaciones por territorios arqueológicos, por territorios ancestrales, por frontera extractiva, en temas de recursos hídricos, áreas hídricas protegidas. Hay una serie de aspectos que son bien técnicos. Seguramente allí tendrán mucho protagonismo los pueblos de la Amazonía y de la Sierra Centro y la Sierra Centro Norte, porque ellos han sido muy enfáticos en la preocupación respecto de ese punto. Pero estamos claros. Nosotros también ya dijimos cuál era un poco nuestra posición. Ya se derogó el 95, se reformó el 151. Podemos ampliar esos criterios. De ninguna manera estamos cerrados, estamos abiertos. Lo que tiene que quedar claro es que debemos buscar una actividad armónica entre la actividad minera y petrolera que ya desarrolla el Estado y los compromisos internacionales que se tienen. Y también a dónde deben ir esos recursos, porque lo que no puede pasar tampoco es que, por ejemplo, en territorio amazónico se extraiga petróleo, se lleve a cabo actividad minera y los pueblos que están allí asentados no reciban los beneficios de lo que supone esa riqueza. Eso también está mal. Eso también es injusto. Eso también tiene que cambiar. Ni tampoco puede ser que la actividad extractiva se haga sin las debidas preocupaciones ambientales, porque nosotros necesitamos un medio ambiente con sostenibilidad y con corresponsabilidad. Yo creo que las mesas pueden ser un gran espacio para que se establezcan, por ejemplo, temas importantísimos como la consulta previa e informada y se instrumenten. Y además se regule esa actividad que permita también que la riqueza del suelo vaya en función también de sus habitantes y de los pueblos indígenas y de las nacionalidades, así como lo es de todo el país. Ministro Jiménez, hay dos temas fundamentales, estructurales, que no es de ahora, no es de ayer. El tema del mejoramiento de la salud y la educación. Se han hecho algunos esfuerzos. Sin embargo, uno de los planteamientos era cómo garantizar el acceso a los medicamentos y a los hospitales públicos. Al igual que en el tema de educación, el acceso de la juventud a la educación superior, que ya el presidente la semana anterior resolvió que no haya el examen transformar. Es decir, ¿se va a caminar también en ese sentido? Totalmente, totalmente. De hecho, en educación se han dado pasos grandes. Se han invertido aproximadamente 600 millones de dólares en lo que fue el primer semestre del año. Se han rehabilitado ya más de... Se han reabierto más de 100 escuelas rurales. Se espera reabrir otras 100 escuelas rurales más. Se han establecido puntos de rehabilitación de aproximadamente 1.200 escuelas a nivel de todo el país. Se han recuperado escuelas emblemáticas, como en Quevedo, por ejemplo, que yo mismo he estado con la ministra Brown, viendo los trabajos como han avanzado, en Guayaquil también. En fin, en educación se ha avanzado muchísimo. El último paso que se dio fue el de la semana pasada, como usted bien señala, Miguel, la eliminación del examen de ingreso a la universidad, que va a permitir una ampliación de cupo para los chicos y para que las universidades puedan regular mejor su oferta universitaria. En salud se ha buscado dar un paso que ha costado, que ha sido la externalización de los medicamentos. Ha costado porque las ruedas estaban muy anquilosadas, porque como todos sabemos, muchos de los escándalos que en el pasado se dieron fueron alrededor del negociado en los hospitales. Y eso es algo que no podíamos tolerar. Le tomó un tiempo al señor presidente de la República, en conjunto con los funcionarios del Ministerio de Salud, establecer un sistema de externalización que efectivamente termine con estos despropósitos. Y hoy por hoy ya estamos en la fase final. Me parece que el ministro Ruález ya hace una semana se acercó a las boticas de la localidad en la ciudad de Quito a poder adquirir los medicamentos de forma directa con receta. Y ese es un proceso que todavía tomará para ser implementado un par de semanas más. Pero ya estamos justamente viendo la luz al final del túnel y sabemos que allí hay que hacer reformas muy importantes. Sabemos que se puede avanzar mucho en materia de salud. Se ha declarado, no nos olvidemos, la emergencia en el sector de salud para agilitar todos esos procesos. Ese fue otro de los decretos que se dictó en medio de las manifestaciones y de las movilizaciones. Así que yo estoy seguro que tendremos en las próximas semanas bastantes buenas noticias en materia de salud, que es probablemente uno de los grandes desafíos que tenemos de aquí hasta fin de año. Igual en el tema de seguridad que tanto preocupa a los ecuatorianos como ha sido frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, lo que ha ocurrido ayer no más. Hubo de nuevo este hecho en la cárcel de Santo Domingo de los Sáchiras con trece muertos. Así es. En materia de seguridad es una de las grandes deudas que tenemos pendientes. Yo creo que allí hay que, eso amerita un análisis del conjunto del sistema carcelario para tomar las mejores decisiones posibles. Me parece que hay un modelo allí que tiene que ser revisado y analizado. No puede ser que estemos de tumbo en tumbo y de cuando en cuando teniendo estos hechos. Pero allí se están tomando decisiones. Se están tomando decisiones, se están llevando a cabo una serie de protocolos, procedimientos con el liderazgo del ministro del interior. No es consuelo, pero al menos estos eventos tienen una pequeña tendencia a ser un poco más esporádicos, pero estamos claros que es un tema gravísimo que afecta al país, sobre el cual tenemos que tomar decisiones. Yo estoy seguro que allí el ministro del interior, junto con el presidente de la República, sabrán tomar las definiciones que correspondan para buscar la manera de mejorar el sistema de rehabilitación social en su conjunto y para que también estos resultados de este trabajo se puedan ver en la calle y tengamos un país más seguro. Nosotros no vamos a dejar que la gente viva aterrorizada. Nosotros vamos a luchar para tener un sistema mucho más seguro, mucho más tranquilo de paz. El Ecuador es un país de paz y no puede estar sometido a ningún tipo de organizaciones criminales ni nacionales ni transnacionales y tenemos que tomar las decisiones para que esto no continúe, se disminuya y en algún momento se ha eliminado. En resumen, está optimista, ministro Jiménez, y quizás luego del éxito de la primera mesa ayer, ¿cuándo vendía la firma de la segunda mesa? Por favor. Bueno, vamos a ver. Mañana empieza agricultura, petróleo y minas empieza la próxima semana, educación también en dos semanitas, focalización, esperemos que ya vayan terminando con su trabajo de aquí a unos días más, aunque sabíamos que era un poco de lo difícil, pero yo sí quiero resaltar que este es un trabajo inédito en el Estado, yo creo que este es un ejercicio inédito de democracia, algunos siempre han cuestionado la democracia representativa porque sostienen que los gobernantes o los ministros o los funcionarios una vez que llegan o son designados para un cargo se aíslan del resto de la población y eso no es cierto, este es un gobierno que escucha, el gobierno del presidente Guillermo Lazo escucha, toma decisiones, es permeable a lo que le dice la ciudadanía, lo que sucede es que esas decisiones también toman tiempo y tenemos que hacerlo con transparencia, tenemos que hacerlo con paciencia, tenemos que hacerlo con cautela, pero tenemos que hacerlo con ejecutividad también y yo creo que las mesas son un ejemplo de todo eso, es un ejercicio que no debe abandonar el Ecuador y yo creo que nosotros tenemos un desafío con los 18 millones de ecuatorianos, tanto el gobierno como las organizaciones sociales y todos quienes conforman parte de las mesas y lo vamos a cumplir, una vez que terminemos ese proceso vamos a ver si podemos asumir otros desafíos dentro de la lógica de las mismas mesas, pero primero lo primero, darle resultados a la gente y construir un país con gobernabilidad que permita solucionar los problemas de quienes menos tienen. El ministro de gobierno Francisco Jiménez atiende a la revista de Opinión Democracia muchas gracias ministro y que siga adelante a través del diálogo y los resultados positivos para el país muy amable. Muchas gracias a usted Miguel por la invitación y siempre a las órdenes. Muy amable, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia cerramos la jornada de entrevistas y debates y les recomendamos en Hexa FM ya viene el show de la papaya. Muy buen día, feliz martes a todos. Miguel Riva de Neira en la revista de Opinión Democracia Bienvenidos al microinformativo de la hora. En entrevista con Bloomberg Linea Medio...